La habitación oscura, un nuevo canal que traemos acá a nuestro canal, por supuesto que sí, una nueva reacción, a ver, me han estado diciendo que este canal está buenísimo, me dijeron, peje, tenés que reaccionar a los videos que subo esta loquita, porque te van a poner justamente como loquita, chinevergüencha, porque tiene muchos videos, y la verdad que es cierto, entré, y tiene muchos videos para ver, y así que yo creo que les pido a los que ya son unos veteranos con verga larga, que me recomienden videos de este canal, pero algunos videos copados, de los que ya vieron y que dirían, lo tiene que ver el peje, y bueno, me lo ponen ahí, y lo voy a ir estando viendo, en este caso elegí yo, 5 casas malignas que fueron destruidas porque nadie las quería cerca, me gusta el título, me gusta la miniatura, miren lo que es esta miniatura, con una loquita jalaganza acá abajo, que comedor papito, vale ir al dentista también, me interesa, y aparte me he subido muy largo, son 10 minutitos, así que primera vez, estoy como se viene, estoy entusiasmada, estoy como una loquita, estoy como una vieja fichabulto, porque no sé como será la voz del chabón, no sé como será la edición del loco este, lo único que sé es que tiene muchos suscriptores, es un muy buen canal, a ver cuantos suscriptores tiene, ya les digo amigos, tiene 1,82 millones de suscriptores, lo cual es muy vergonzoso esto, vamos para allá, no retrasemos más esto, lo ponemos en grande, ya me saqué la duda de cómo era la voz, con esa voz, hacerme el amor directamente, a ver, sacamos anotaciones, y ponemos play, puchale play, 5 casas que fueron destruidas, claro que sí, Número 5, allá, La mansión Summerwind, antes conocida como la mansión Lamont, es un lugar abandonado, y según cuentan, también uno de los más embrujados de la historia de Estados Unidos, Fue construido a principios del siglo XX, como alojamiento temporal para los apasionados de la pesca, En 1916, fue comprado por Robert P. Lamont, quien empleó a varios arquitectos para que remodelaran la propiedad, y convertirla en una majestuosa mansión, Lamont se mantuvo en Summerwind durante aproximadamente 15 años, tiempo durante el cual las sirvientas de Lamont dijeron que la mansión estaba embrujada, pero él nunca les creyó, Fue hasta mediados de 1930 que su primer dueño decide abandonarla, al experimentar en su propia piel, la aparición de una mujer en la cocina de la mansión, Después de permanecer en venta durante algún tiempo, La casa finalmente se convirtió en la residencia de Arnold y Jinger, y sus cuatro hijos, quienes se trasladaron durante la década de 1970 a este lugar. Es entonces cuando los informes sobre inquietantes fenómenos vuelven a surgir. La familia finalmente solo permaneció seis meses en este escaseo fiel. ¡Wow! ¡Está hecha berre ahora la casa! ¡Mirá! ¡No la cuidaron para nada! Lugar Arnold sufrió una crisis repentina con su esposa Jinger y ambos intentaron suicidarse. Arnold fue enviado a un hospital psiquiátrico para su tratamiento, y Jinger se mudó con sus padres en Graynton, Wisconsin. La mansión permaneció cerrada durante décadas, y con el paso del tiempo varios incendios terminaron con los pocos recuerdos que quedaron del lugar. Desde entonces, varios investigadores paranormales visitan con frecuencia lo poco que quedan bien de lo que fue una de las mansiones más espectaculares de la zona. Yo iría, ¿eh? Y quién sabe si la mujer de la que todos hablan seguirá custodiando ese escalofriante lugar. Ahora, lo curioso es por qué. ¿Por qué quedó maldita esa casa? Si fue una construcción que hicieron ahí, ¿será la tierra? Es lo que estaba pensando. ¿Será que habrá un cementerio indio, algo raro, una cosa enterrada ahí, y justo construyeron la mansión con la mala suerte que hicieron encima de eso? Podría ser, ¿no? Porque no hubo un hecho violento que haya desencadenado ese aspecto demoníaco que terminó adoptando la casa, ¿no? Simplemente fue porque sí. Me gusta, ¿eh? La propiedad que estás viendo fue alguna vez la casa de Ariel Castro. Ves que sus ventanas están selladas. No es porque su dueño estuviera de viaje o la tuviese desocupada. La razón es porque dentro de esta casa aparentemente abandonada, Ariel Castro hacía realidad su más macabra perversión. Durante más de 10 años, la gran mayoría de sus ventanas estuvieron selladas, cubiertas con cortinas a fin de disimular el infierno que había en su interior. Tres jóvenes secuestradas yacían en cautiverio en la propiedad de Castro desde el año 2002. Las jóvenes se convirtieron en mujeres durante su reclusión en este infierno, inmersas en la oscuridad, rodeada de ventanas y puertas selladas. El maníaco incluso llegó a engendrar un hijo con una de ellas. En 2013, una de las valientes víctimas pudo escapar cuando Castro no pudo asegurar la gran puerta interior y dio un grito de ayuda que alertó a los vecinos. Castro fue arrestado esa misma noche, pero solo vivió un mes de su cadena perpetua antes de acabar con su vida con una sabana en prisión. Solo tomó una hora y 20 minutos para que su antigua casa fuera demolida, mientras los espectadores vitoriaban desde la calle. Esta casa maldita no pudo seguir en pie después de lo descubierto, y fue una decisión unánime quien acabó dictando su demolición. Bien, bien, a ver, no es algo demoníaco, de hecho es algo mucho peor, chabón, no hay nada peor que un ser humano haciendo maldad con otros seres humanos, boludo, que hijo de mil putas, secuestró a tres chicas, chabón, y las metió ahí, le cerró la ventana, se la mantuvo cautiva a salir durante años. ¿Sabés qué feo, chabón, es ver una ventana tapeada? ¿Tardás de pedir ayuda y no podés? ¿Sabés qué feo estar sumerjo en la oscuridad eterna ahí? Debe ser horrible, chabón, uno necesita del aire, del aire me refiero del exterior, ¿no? Uno necesita tomar sol, necesita salir a caminar, o sea, qué tipo de basura, loco, o sea, es increíble, ¿cómo hay gente que haga eso? ¿Y a nadie le llamó la atención realmente que esté todo tapeado? Nadie, claro, ¿qué vas a pensar? Lo que pasa es que yo, hasta yo lo pensé, o sea, yo dije, vieron, o sea, dije que seguramente el loco secuestraba, porque es lo que primero pensás, ¿por qué una persona va a tapear todo? Uno puede pensar, y para que no entre, pero si no querés que nadie entre, ponés rejas, o sea, no vas a tapear así. Ya, digamos, cuando tapearon todo, como que la policía o alguien tenía que haberse dado cuenta de que era medio raro, tenía que haber aviso de autoridad como para que entren a inspeccionar simplemente por sospecha, ¿no? Nada más, muy loco, boludo. Pero sí, también calculo que si vos sos dueño de tu casa, podés hacer lo que querés, podés tapearla como se te canta el orto y nadie tendría que por qué decirte nada, lo cual entiendo eso, pero es una actitud anormal, no es algo común, no es para nada normal, boludo, llama la atención, es extraño, es raro. Y fíjense, mirá, increíble. Uy, la puta madre, apreté sin querer para donde estábamos, acá. Esperen, 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 acá. Pulso número 5, después número 1, ahora número 3, me estaba viendo loco. La inversión de la casa de Petite Family es tan inquietante que se convirtió en uno de los delitos más publicitados en la historia del estado de Connecticut. En 2007, el doctor William Petite, su esposa Jennifer, sus pequeñas hijas Haile de 17 años y Micaela de 11, sufrieron un brutal ataque al azar en la casa familiar. El perpetrador Stephen Hayes y su cómplice Josa Komisarkepsky introdujo... Mirá, mirá esta cara de enfermos de estos dos, chabón, ¿eh? ¿Qué le habrán hecho de toda esta familia? Mirá, familia, el padre tiene cara de cara para adentro, pero se lo ve feliz, y se ve que es la familia unida, pero mirá el contraste que hace con estos dos de acá, ¿no? Especialmente con este, con el pelado. Se golpearon en la casa. Primero golpearon a William Petite con un bate de béisbol, y luego ataron en el sótano a los otros miembros de la familia, y obligaron a Jennifer a ir con ellos al banco y retirar efectivo. Pudo alertar al cajero del banco de la situación, pero los agentes de policía que respondieron le fallaron a la familia Petite. El caso desgraciadamente no se abordó con la prontitud que ameritaba la situación. De regreso a la casa, la madre y las hijas fueron brutalmente asesinadas en el interior. Una vez acudieron a la propiedad, la policía siguió sin entrar y se centró en establecer un perímetro alrededor de la casa. Acorralados por las autoridades y una comunidad alerta y nerviosa, los perpetradores tomaron una vía de escape radical. Comenzaron a incendiar cada rincón de la casa. Como la mayoría de sus paredes estaban hechas a base de madera, el fuego se propagó con facilidad, generando un poderoso distractor a los... Encima, qué hermosa casa, ¿no? Qué linda casa. Eh, qué basuras inmundas, chabón, eh. Ah, esa gente queda de prea muerte, güey. ...oficiales que rodeaban la propiedad. William Petite... ...un poderoso distractor a los oficiales que rodeaban la propiedad. William Petite, el padre de familia, herido, pudo escapar cuando los perpetradores incendiaron la casa. El resto de la casa familiar fue demolida, a fin de que el recuerdo de aquella terrible tragedia fuera diluido. Y el lote ahora es un gran jardín conmemorativo para la familia. ¡Qué horrible, chabón! El ser humano es la peor porquería que hay en este mundo, ¿eh? No es capaz de vivir en armonía, boludo. No puede hacerlo. Hace más de 140 años, una familia cometió tal maldad que se les conoció como los Plodebenders, cuyos horrendos crímenes conmocionaron a la nación y avivaron las historias sobre el viejo oeste. La familia del condado de LaVette, Kansas, estaba formado por cuatro personas. John Bender, su esposa Elvira y sus hijos John Jr. y Kate. De 1869 a 1872, la familia invita a los viajeros a su casa con la única intención de romperles el cráneo, degollarlos y robar todas sus posesiones. Cuando miembros de la comunidad notaron el aumento de personas desaparecidas que viajaban por la zona, convocaron una reunión. Unos días después a esa reunión, la casa de la familia Bender fue abandonada y los lugareños descubrieron un terrible olor proveniente del interior. Luego de una adecuada investigación, se descubrieron los cuerpos de 11 víctimas. Sin embargo, otros casos de personas desaparecidas podrían vincular a la familia sedienta de sangre con hasta 21 asesinatos. La casa demolida desde entonces por el horrible hecho que empañó el aura del lugar. Hoy no es más que un camino de grava a dos horas al sureste de Wichita. Se dice que es posible que los huesos de algunas víctimas permanezcan debajo de la tierra de cultivo a siete pies de profundidad. Los cazadores de fantasmas viajan allí solo para absorber cualquier sensación. Pero la familia se fue, ¿no? O sea, nunca los pudieron capturar ni nada de eso. Desaparecieron, se tomaron el palo. De su siniestra historia. Bueno, esa es la ventaja de vivir en épocas tan atrás, ¿no? O sea, al parecer salieron impunes, ¿no? Se escaparon o no estaba prestando atención yo y no escuché que es lo que dijo el paradero de la familia. Bueno, sí, mirá, en esta época, ya. Ahora sí, número uno. El último puesto no nos presenta una casa específicamente. Se trata de un apartamento de edificio, lo que lo hace todavía más inquietante, ya que por esta habitación se demolió un edificio entero. Hablamos del apartamento de Jeffrey Dattmer. Cuando los agentes de policía llegaron al apartamento en Milwaukee, Wisconsin, no tenían ni idea de que estaban a punto de descubrir una de las escenas del crimen más espantosas de todos los tiempos. Dattmer ganó su apodo como el caníbal de Milwaukee. Después de acá trajo a 17 hombres y niños a zapatos. Ah, a este que le hicieron la serie, ¿no? De Netflix. Todavía no la vi. Todavía no la vi. Ahora ando con ganas de verlo. No sé. Yo tengo ahí pocas. Todavía no lo vi. No lo vi, no lo vi. Pero sé las cosas que hizo el chabón. El chabón te metía un clavo en el cerebro y te dejaba como un zombi, ¿no? Y por la cantidad de horas que te quedaban de vida, porque una herida así es letal, hacía lo que quería con vos, ¿no? A mí me impresiona mucho, primero, ¿qué se sentirá ser la víctima de este hijo de mil puta? Y que te haga eso, ¿no? Es que hasta me da impresión, boludo. O sea, es como que lo siento muy personal. No pensé que podía existir un ser tan macabro que pueda hacer algo así, ¿no? O sea, que para extender la tortura de una persona era capaz de hacer eso. ¿Y cómo se habrá ocurrido hacerlo, boludo? ¡Ah! Me da cosa, chabón. Me da cosa, me da cosa. Apartamento de 1978 a 1991. Con la intención de acabar con ellos. La policía descubrió distintas partes humanas distribuidas y ocultas en varias zonas del apartamento. En la chimenea. Dentro del refrigerador. Oculto entre el tapiz de las paredes y el suelo. ¡Mira! Después de acarrestar en el caníbal enloquecido, sus vecinos quisieron salir del edificio lo más rápido posible. Uno explicó. Ha sido un infierno viviente. Es como si estuviéramos en un recorrido por un museo o un recorrido por un zoológico. La gente viene de día y de noche. No he podido comer. Ni tampoco he podido conciliar el sueño. Todo lo que sé es que quiero largarme de aquí. Y sí, chabón. Aparte la policía habrá entrado, salido mil millones de veces por día. La prensa. Todo lo que conlleva. Un caso así en un departamento. Y si vos sos vecino del chabón y vivís en el mismo edificio, te rompen las pelotas. Te rompen las pelotas. Por ahí si hubieran dejado tranquilo. Y la investigación hubiera sido más calmada. No te da por las bolas y seguís viviendo hoy. Pero si interrumpen todo el tiempo, chabón. Y te recuerdan constantemente lo que pasó a pocos pasos de donde vivís. Y no está bueno, loco. El edificio fue demolido en 1992. Y el antiguo sitio de los horripilantes asesinatos ha permanecido vacío desde entonces. Bueno, me gustó esto. Me gustó mucho. Gracias por recomendarme. Gracias por ver el video. Si te gustó. ¿Por qué hablo tan mal? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no me escucho, boludo. Porque esto es ultra aislante. Ya lo he dicho antes. Y es muy difícil hablar sobre encima de tu voz. Sin poder escucharte con... Atentamente, ¿no? Es re complicado. Pero gracias por recomendarme este canal, ¿eh? Me gusta. No olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Suscríbete si eres nuevo y activa la campana de notificación. A fin de que no te pierdas ningún contenido que suba al canal. Un enorme saludo y agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Seguís un video viejo este, ¿eh? Si tienes algo que contarnos. Puedes escribirme tu historia o la sugerencia de un tema para futuros trabajos. Al correo oficial en pantalla. ZAPE. Nos vemos pronto. Bye, bye. Miren cuánta gente hay ahí, ¿eh? Bueno, a ver, este video me encantó. ¿Hay algo más? No hay más nada, ¿no? Chabón, me encanta este youtuber. Me está gustando, así que me voy a suscribir. Suscribirme. Estoy suscrito ahora con una loquita. Estoy suscrito. Le vamos a ver el like que se merece. Vamos a leer algún comentario. No, de hace dos años. Tampoco es tanto, tanto, ¿no? Una disculpa por los errores en la numeración. Se entiende que van en orden, decente. Un saludo y abrazo. Ah, sí, se entiende, se entiende. Yo dije que me estabas poniendo como loquita por decir algo, ¿no? Pero se entiende. ¿Quién es su sano juicio dejaría en pie una casa donde se cometieron cosas horrendas y trágicas? Acá. Yo. Yo, yo, yo. Yo le haría un museo. Yo. Pero tal vez no estoy en mi sano juicio, así que está bien. ¡Escente trabajo! No sé cómo podemos dormir después de ver tus videos. Y bueno, hay cosas que a veces aterran. Cosas que no. Amigos, si tienen algún video específico, pero de este youtuber, por favor me lo dejan ahí en la veja de comentarios porque me está gustando. Me gustó. La habitación oscura zape. Me gusta, me gusta. Y quiero seguir trayendo contenido de él porque se ve que tiene habitación. Es decir, se ve que tiene contenido muy, muy bueno. Bueno, amigos, lo dejamos hasta acá. Espectacular. Gracias. ¡Gracias!